Por alguien como tu sería capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Porque alguien como tu solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría también el dolor Con su nombre sentir lo que quisieran de mí Sacrificaría decidir Ay, por alguien como tu La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los doy Ay, por alguien como tu La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los doy Por alguien como tu La luna, el cielo, el sol Por alguien como tu Por alguien como tu Amor Yo daría todo eso si me entregas tu alma Por alguien como tu Amor Por alguien como tu sería capaz de buscar Por alguien como tu Amor Mi negra casa es imposible de hallar Por alguien como tu Amor Es por escuchar cualquier palabra de amor Paso la vida pensando en ti Porque me tienes loco y sin idea Por alguien como tu Por alguien como tu Amor Si sientes amor a que teme otra vez Por alguien como tu Amor Me entregaría por complejo De la cabeza a los pies Tú y yo Nada más Juntitos toda la vida Por alguien como tu Amor Por alguien como tu Daría mi amor Música Juntos toda la vida Música Música CC por Antarctica Films Argentina